Muy contentos, estamos orgullosos de ser parte de la historia del municipio de La Jigua, proveyendo ahora este centro de salud completamente equipado, y que esperamos que sea de mucha ayuda, que salvemos muchas vidas, pero que sobre todo ayudemos a prevenir aquellas situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. La gente hoy va a poder venir a disfrutar totalmente gratis de una atención de alta calidad, ya que ha sido equipado con todo lo que necesita este centro de salud. Así es, Salvador, logramos cumplir algunas de las solicitudes que los médicos de la región lograron poner en papel. Se proveyó también de un equipo de ultrasonidos modernos, que también ya está funcionando, para electrocardiogramas también, monitores de signos vitales, las sillas adecuadas para los procedimientos de ellos, equipos quirúrgicos, equipos ginecológicos. Así que sabemos que la gente va a tener ahora una oportunidad, como te decía, de prevenir aquellas situaciones que pongan en riesgo su salud, la parte de la maternidad también, y nos va a permitir desahogar un poco también aquellos centros que están saturados de sobreatención médica. Bien, en los años, cuéntenos un poco de lo que ha sido el recorrido, el proceso, desde que se inició este proyecto hasta el día de hoy, que ha sido finalizado y entregado a la población. Bueno, el proyecto nace como una solicitud del alcalde Germán David Guerra. Visitamos este centro con el presidente de la Junta Directiva, don Harold Patterson, en muchas ocasiones y pudimos ver la gran necesidad que había. La estructura estaba ya prácticamente a punto de colapsar. Enfrentamos diferentes dificultades en el camino, valga la redundancia, pero logramos sortearla primero con la ayuda de Dios y luego con la toma de decisiones, muchas veces decisiones fuertes que no eran tal vez del agrado de algunas personas, pero logramos hacerlo y este día pues estamos aquí. Luego iniciamos el proceso también del equipamiento, se realizaron muchos listados, se realizaron muchas llamadas, muchas coordinaciones, se logró traer el contenedor y bueno, fue un día bien emocionante y ahora lo es más, porque ahora vemos que ya no es un sueño, es una realidad y la gente puede venir en cualquier momento a buscar su atención médica y a recibir, por cierto, el mejor trato. ¿A cuánto asciende la inversión? La inversión anda alrededor de 200 mil dólares por la parte constructiva y el contenedor tenía un costo entre su equipo, un valor simbólico entre 500 mil dólares que nosotros esperamos, verdad, que sea de utilidad y también nos sirvió para donar algunos otros centros alrededor. Muy contentos, agradecidos acá a los representantes de IHB, su junta directiva, por lo que aquí se ha hecho, complacidos. Así es, el presidente de la junta directiva y los dos representantes, el vicepresidente y el capellán, están más que contentos de que estamos teniendo una alianza de primer nivel con la municipalidad de La Jigua, con el alcalde, con la comunidad y por supuesto esperamos que estos proyectos sean pilotos y podamos llevar más allá, tanto así que se abrió la puerta para el sector educación, que ahora estamos desarrollando una escuela justamente en el predio contiguo a esta clínica y esperamos que esto le abra también puertas a otras municipalidades y que aprendan cuál es el modelo a seguir.